¡Ellas que no van a llegar a Cazos Díaz! ¡Oh! ¡Qué rica esta canción! ¡Cómo me gusta esta canción! ¡Francito Manosalva! ¡Lenís Quevedo! ¡Claro! ¡Inspiración y ritmo! ¡Con cariño! ¡Señoras y señores! ¡En el escenario está la turbulencia San Juan Herádez! ¡Sanquilo! ¡Señores! ¡Sanquilo! ¡Y tú! ¿Y tú? ¿Quién pensabas? Para conquistar tu corazón ¿Me gusta esta canción? ¡Claro! ¿Y cómo vos, amiguita gente? ¡Lima! ¡Stone Lois! ¡Leny Mela! ¡Leny Mela! ¡Leny Mela! ¡Gymes Falasí! ¡Lo mejor en regalo solo para mujeres! No sé cómo puedo terminar este amor que hubo entre los dos Poco a poco a poco se murió que sólo buscamos culpables Culpables somos tanto los dos por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto y te arrepientes Y me culpas que perdiste tiempo conmigo y que no eras para mí ¡Arriba esa mano! Culpables somos tanto los dos por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto y te arrepientes Y me culpas que perdiste tiempo conmigo y que no eras para mí ¡Una vueltita! ¡Una vueltita! Tantas promesas que nos hicimos cuando me entregamos tu cariño Hoy me duele como terminamos como si fuéramos enemigos Culpables somos tanto los dos por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto y te arrepientes Y me culpas que perdiste tiempo conmigo y que no eras para mí Culpables somos tanto los dos por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto y te arrepientes Y me culpas que perdiste tiempo conmigo y que no eras para mí ¡Maribios en producciones! ¡Así! Y poco a poco ¿Qué cosa? Se fue muriendo nuestro amor ¡Ay, ay, 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 ay! Sin darnos cuenta ¿De qué mami? Que fuimos culpables los dos ¡Se me murió! Y esta es una más de mi inspiración ¿De quién? ¿De quién? ¡Denis Caldero! ¡Siempre con! ¡Inspiración y ritmo! ¡Se me murió! ¡Uh, ja, ja! ¡Se me murió el canario, se me murió! ¡Salón, salón! ¡Alberto Melgarejo! ¡La Chata lo mató! ¡Su Amar Producciones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La Chata lo mató! ¡Y para la familia Manosalva! ¡Claro! ¡Salud, salud! ¡Ahí en España Manosalva! ¡Venina gente! ¡Venina gente! ¡Vagua! ¡Ahí en España con México! No sé cómo pudo terminar Este amor que hubo entre los dos Poco a poco a poco se murió Que sólo buscamos culpables Culpables somos tanto los dos Por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto Y te arrepientes y me culpas Que perdiste tiempo conmigo Y que no eras para mí ¡Y la Manosalva! Culpables somos tanto los dos Por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto Y te arrepientes y me culpas Que perdiste tiempo conmigo Y que no eras para mí ¡Y la Manosalva! 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 Culpables somos tanto los dos Por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto Y te arrepientes y me culpas Que perdiste tiempo conmigo Y que no eras para mí Tantas promesas que nos hicimos Cuando me entregabas tu cariño Hoy me duele como terminamos Como si fuéramos enemigos Uy, papi, somos tanto los dos Por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto Y te arrepientes y me culpas Que perdiste tiempo conmigo Y que no eras para mí Culpables somos tanto los dos Por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto Y te arrepientes y me culpas Que perdiste tiempo conmigo Y que no eras para mí Oye, Félix Osores Esa guitarra, Félix Osores ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Suena bien, suena bien Oye, Néstor ¡Félix cumpleaños! ¡Félix cumpleaños! Zapatillas sin rum Zapatillas sin rum Que perdiste tiempo conmigo Y que no eras para mí ¡Félix! 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 ¡Félix!